Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Amigos de Sapsgrupero, la revista digital, hoy nos vamos a poner un poquito salseros porque estamos con una de las instituciones más importantes, si no es que la más de salsa en todo el mundo. Ellos son... El Grupo Liche. Y bueno, pues estamos aquí y nos van a hablar un poquito de la presentación que van a tener el día de mañana aquí en la Ciudad de México. Dinos cómo va a estar esto, cómo va a estar el asunto. Bueno, como siempre el Grupo Liche va a ponerla toda en la tarima, vamos a entregarle más de 38 años de música a la gente que vaya a celebrar con nosotros, a los mexicanos y a los colombianos, porque es la celebración de la independencia de Colombia, pero esperamos a todos nuestros hermanos mexicanos por allá. Vamos a pasarla muy bien, vamos a pasar un rato a menos, en donde van a escuchar las canciones de antes y las canciones de ahora, los éxitos más recientes que ustedes tienen en su corazón ya arraigados, así que los esperamos. Así es, temas como una aventura, por ejemplo, que son íconos del Grupo Liche. Claro que sí, una aventura, nuestro sueño se pareció tanto a Ti Buena Aventura y Cane, por supuesto Pánico, nuestro más reciente Sencillo, Enamorada, El Coco, un día después, mejor dicho, los esperamos sin falta. Ahí estamos, 38 años se dicen fácil, ¿no? Pero son ya algunas generaciones más de los nichos originales que conocemos en algún momento. ¿Cómo llegan ustedes a integrarse al grupo? Bueno, yo llego hace un año y cinco meses, nada, la empresa me llamó. ¿Por un caso? Es que sí, entonces se cuento lo que se hace, el conducto regular y acá estamos, gracias a Dios, y respondiendo a lo que tú dices, 38 años, no se dice fácil, pero imagínate, yo no había nacido. Cuando eso, yo creo que Yuri tendría que un año, entonces, imagínate pues lo que significa este grupo, no solo para Colombia, sino para el mundo. De hecho, aquí en México venimos y siempre se siente el cariño inmenso. Así no seamos Willy García, bueno, el Nietzsche de antes, siempre la gente está ahí y siempre está con ese respaldo, entonces, eso deja que decir mucho, pues. Claro. Muchas veces, de repente, las agrupaciones como que intentan cambiar un poquito los sonidos, ¿no? O los ritmos, que sean un poquito más frescos. Sin embargo, el grupo Nietzsche creo que ha sabido mantenerse sobre esta línea de todos estos éxitos que nos han entregado. Les presento a Alex Torres. El concepto es el mismo, el concepto es el mismo. Las directrices las llevamos al pie de la letra de lo que el maestro Jairo Varela dejó. El legado lo continuamos, continuamos caminando ese camino, ese recorrido que el maestro dejó trazado. Obviamente, si comparamos pues al grupo Nietzsche del 79 hasta hoy, obviamente tiene que ir cambiando un poco el sonido. Como bien lo hemos dicho, el maestro caminó con el tiempo y fue implementando de pronto instrumentos o qué sé yo, para estar acorde al sonido actual. Así pasa ahorita, así mismo pasa, pero el concepto es el mismo. Y bueno, 38 años no se dicen fácil, pero tampoco todo es miel sobre hojuela y están pues prácticamente luchando con agrupaciones que de repente pues no ocupan el nombre de Nietzsche para hacerse fama, ¿no? Con papaya también, miel sobre hojuela. Con papaya, con papaya. Sí, 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 claro, mira, llevamos 38 años de música, Grupo Nietzsche, es una institución que nació en Colombia, es una institución que creció como idea en la mente, en el imaginario del maestro Jairo Varela. Y el maestro Jairo Varela la llevó a cabo, la cumplió, la hizo un sueño realizado. Y entonces ahora lo que venimos nosotros a hacer acá a México es a mostrarle la cara nueva de Grupo Nietzsche a todos los mexicanos. Hemos hecho un gran trabajo en los medios, estamos también mostrándoles nuestro más reciente sencillo que se llama Pánico y lo que estamos tratando de hacer, que creo que vamos muy bien, es ponernos de frente con nuestro público y decirles aquí estamos y aquí nos quedamos. Pidan lo que quieran, que se lo cantamos, porque nosotros somos los de verdad, los originales, el real, el único y sin fotocopia. Grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela, ni gente de México, no se dejen engañar, es triste que vayan a unos shows en donde no van a encontrar una calidad musical que sustente y le haga justicia al nombre de Nietzsche. Así que los invitamos para que memoricen estas caritas. Y el triple www.gruponiche.com, ahí serán linkeados a todas nuestras redes, ahí pueden encontrar toda nuestra información. Ahí se van a dar cuenta del verdadero, del original. Y tan originales son, que su próxima presentación la van a tener ahí en Europa, ¿sí o no? Ah sí, claro, vamos a estar ahorita en una gira bastante extensa por Europa, de la cual les va a hablar nuestro querido Elvis Magno, que se los presenta. Somos cuatro cantantes, ¿oíste? Somos cuatro cantantes, hay que entrevistar a todo el mundo. Bueno, entonces lo que voy a decir es que a veces suena un poco fuerte o petulante, pero las cosas hay que decirlas. A mí esa forma de pensar mía no la voy a cambiar y así he sido, gracias a Dios. Pero hay algo que quiero aclarar. Cuando tú dijiste el Nietzsche original, como los otros Nietzsche originales, este es el Nietzsche original. Tú no puedes pensar que porque Charlie Aponte no está en el Gran Combo, no es el Gran Combo de Puerto Rico. Lo que pasa es que el maestro, esta institución se plantó de tal manera que siempre a los años él iba cambiando voces, porque pensaba las canciones para otras voces. Entonces, definitivamente eso es lo que ha pasado. Esta es otra generación, él decidió llamarla la segunda, pero este es el grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela, como dijo Yuri, el único. Así debe de ser. Perfecto, y ahora háblanos de esta presentación que mantienen ahí en Europa. Bueno, tenemos una ira casi de 15 días, vamos a estar visitando varios países y ciudades. Creemos que el viejo continente siempre está pendiente de esta institución también. Y así como el viejo continente, después vamos a estar regresando a Colombia. En septiembre creemos que volvemos a México y así sucesivamente vamos a estar visitando todos los países como lo hacemos en el año. Gracias a Dios. Ok, perfecto. Pues ahí lo tienen amigos de Sapsroperio, la revista digital. Oigan, y si parece, si para cerrar esta entrevista nos cantan un pedacito del nuevo sencillo que traen promocionando. Pánico, mi quítico. Darme cuenta que me mira, sabiendo que lastima porque insiste en sonreír. Pánico, 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 pánico. Ahí estuvo pues, y ya para cerrar redes sociales rápidamente. www.gruponiche.com De ahí van a ser linkeados a nuestro Facebook, a nuestro Instagram y a nuestro Twitter. Facebook, Grupo Niche, página oficial. Twitter, el Grupo Niche. Y Instagram, Instagram, Grupo Niche oficial. Ahí lo tienen amigos de Sapsroperio. Bueno, pues gracias por la entrevista. Vamos a estar muy al pendiente de la presentación de la mañana y de su gira allá en Europa. Y pues algo más que desean agregar para Sapsroperio. Que los esperamos sin falta este 19 mañana en el Mambo Café de Insurgentes para celebrar con nosotros 38 años de música, la independencia de Colombia con nuestros amigos mexicanos. Ahí estamos, pues reportó para Sapsroperio Mike Escobedo en la cámara Alan Reynoso. Seguimos con más. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsroperio desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsroperio, seguro no ha sucedido.